El puerto Salvador Allende fue el escenario idóneo para que jóvenes que estudian en los diferentes centros del Instituto Tecnológico del país realizaran el Festival Juvenil de la Producción, exponiendo prácticas saludables para el cultivo de alimentos. El objetivo de nosotros en esta presentación, primero, es agradecer al gobierno por estarnos brindando estos cursos y las carreras técnicas, el cual nos ayuda a progresar y ser mejores personas en el futuro. También en que con estos productos que nosotros elaboramos con nuestras propias manos podemos enseñar y transmitir a las personas que pueden prosperar y seguir adelante poniendo o invirtiendo en un negocio propio que puede ser de ayuda en la familia. Es muy importante todas las carreras técnicas porque podemos estudiar en dos años, dos años, dos años y medio, tres años podemos salir y trabajar inmediatamente y tenemos el mismo nivel que un ingeniero, más práctica y podemos desarrollarnos más en el campo. En esta feria mostraron las diferentes técnicas que utilizan para la producción de concentrados para aves, la producción de queso, vino de diferentes frutas y flores, así como la producción de bebidas energizantes a base de suero de vaca, quesillos y abono orgánico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!